¡Vamos, Palmera! ¡Vamos, Palmera! ¡Vaya qué sorpresa, mirar de caída! ¿Dónde está la reina? Se fue tu belleza, ya no eres la misma Ni con maquillajes, tú eres tu tristeza Yo pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesa Ay, ya no te me antojas, ¿cómo te lo explico? Y tu falda gorda, me arranca sus fríos Las cosas cambiaron, la vida ha cobrado lo que hiciste mal Abriste las alas como mariposa Y derrame en rama, la hiciste famosa Haciendo favores, les da tus dolores ¿A quién va a quemar? Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentía, me hace morir, te enojaré más Cuando te perdí Con la palma, con la palma, con la palma Ni con maquillajes, tú eres tu tristeza Y no pudiera ayudarte, pero de mi parte ya no me interesa Ay, ya no te me antojas, ¿cómo te lo explico? Ni tu falda gorda, me arranca sus fríos Las cosas cambiaron, la vida ha cobrado lo que hiciste mal Abriste las alas como mariposa Y derrame en rama, la hiciste famosa Haciendo favores, les da tus dolores ¿A quién va a quemar? Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí, ganas de morir Pero gané más Y los solteros con la palma, y los solteros con la palma Y los solteros, les presento a los pelones Y los que nunca se van a casar, que le vayan que la palma Hagan los pelones, los auténticos pelones Y los solteros con la palma, y los solteros con la palma Y los solteros con la palma, y los solteros con la palma Y los solteros con la palma, y los solteros con la palma Las cosas, las cosas Gracias por tanto Abriste las alas como mariposa Y derrame en rama, la hiciste famosa Haciendo favores, les da tus dolores A quienes falle más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí, ganas de morir Pero gané más Chao, gracias Cuando te perdí Oh, oh, oh De ti Que ya nos envía, muchísimas gracias 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 por una noche más Gracias Por venir a presentar los ocho años con nosotros Muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias por tanto, muchísimas gracias